amigos del blog de la lucha miren nos encontramos aquí en la tienda del maestro solar y aquí nos estamos encontrando hoy cholo buenas tardes cómo está cholo hola buenas tardes a toda la afición de parte de su amigo el cholo de tijuana se volvió loco aquí a la orden dígame con todo gusto para contestar las preguntas que ustedes quieran el cholo se volvió loco écheles saludos a toda la afición del estado de méxico y del distrito federal el cholo tiene de qué hablar hoy mañana y siempre perfecto pues mira cholo siempre nos encontramos con sorpresas aquí en la tienda del maestro solar y pues vaya la sorpresa y fue encontrarte por aquí de visita verdad en la firma de autógrafos con baronesa si fíjate que vine a saludar aquí al maestro solar porque vine a una rehabilitación y sin querer ir a me quedé un rato y atendido también a los compañeros que nos quieren entrevistar y que una foto y eso no las cobro son gratis y toda la afición que se le ofrezca con todo gusto el cholo estamos para atender al 100% y darle las gracias como ustedes que nos entrevistan no pues al contrario el cholo gracias a ti por tu tiempo y pues tocando un poquito el tema te vemos un poquito cojeando cuéntanos qué te pasó resulta que tuve una lección el sábado 27 de agosto pues la verdad pues me tiré un tope y realmente caí mal no le he hecho la culpa a nadie caí mal de la lesión en eso estamos ahorita en rehabilitación y esperemos pronto estará estar el 22 el 22 de septiembre una sorpresa que les tengo por ahí pronto estaremos en el cuadrilátero gracias a dios con esta rehabilitación que tenemos vamos al 100% seguro de subir de nuevo a los cuadriláteros claro que sí bueno cholo te iba a preguntar que hay planes a futuro pero ya con lo que dices que es una sorpresa que nos vas a comentar ahorita a ver cuéntanos la verdad pues tenemos la sorpresa de la arena san juan patitlán 15 de octubre máscaras contra cabelleras tenemos más sorpresas que no las quiero decir pero que que crees que que no se pierdan que el cholo estará transmitiendo en vivo y a todo color para dar las noticias que traemos un este nuevo elenco y aparte de nuevo elenco este lo mejor de lo mejor tratamos de dar cada día más en esta promotora de promociones el cholo y que nos respalda ya 14 15 años no gracias a dios pero van a tener que ir a la arena san juan patitlán a ver un duelo varios duelos de calidad perfecto cholo pues muchas gracias este por tu tiempo por estas palabras y pues por último un saludo para nuestros amigos del blog de la lucha claro que sí un saludo a todos blog de la lucha gracias por la entrevista y los espero porque el cholo se volvió loco ustedes a la hora que quieran tienen las puertas abiertas tienen mi número y con todo gusto estamos para atenderlos gracias blog de la lucha por esta poca o mucha entrevista que me hayan dado y sus minutos de atención el cholo se volvió loco